¡Suscríbete! 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 Una vez mi papá me compró un transbordador y tener ese juguete pues realmente me marcó mucho porque también me compraron un libro de esta Julieta Fierro-Gosman, el libro de las cochinadas, me enamorarme de todo este tema de la astronomía junto con ellos, ver incluso reportajes de Neil Armstrong, también de este Carl Sagan, de Neil deGrasse, creo que pues eso me motivó mucho más. Sobre todo una vez me mandó un mensaje Julieta Fierro-Gosman, después con todo este tema de la NASA pues me empapé mucho más y pues conocí a Rodolfo Neribela, a José Hernández, dos astronautas mexicanos, realmente estar con ellos y pues ser un impulso para todos los jóvenes pues realmente fue un motor principal para que yo dijera yo quiero ser astronauta y me enamoro más de esto, quiero llegar más lejos. Por supuesto, oye platícame cómo fue la primera vez que llegaste a la NASA, ¿qué tuviste que hacer? ¿Cuál fue el reto más grande al que te enfrentaste al estar ahí? La NASA en conjunto con AESA que es el vínculo que tenemos aquí en México con la NASA, lanzan una convocatoria a nivel internacional donde cualquier estudiante que esté interesado en ir a hacer una estadía en NASA, ir a concursar, puede aplicar la convocatoria y pues participar. En algunos casos te esperas medio año para que te den el resultado y pues ya vas a representar a tu país. Yo me enfrenté a varios aspectos que pasan aquí en nuestro país, uno juntaba el recurso para poder llegar a NASA la primera vez, entonces pues tenía un Volkswagen, un bochito, el cual mi papá y yo habíamos pues ahí juntado porque él me lo había intentado para que fuera a la universidad y no me trasladara en transporte. Entonces decidimos rifarlo y pues gracias a los medios, gracias a todas las personas, a todo mi pueblo, se dio difusión y pues hizo el boom. En todas las redes sociales, joven mexicano llega a la NASA con bochito. Entonces pues muchos me compraron más boletos, me dio apoyo en mi municipio, se acercó a una empresa privada que es Seguritec, que es una empresa 100% mexicana. Toda la unión de todas esas personas que realmente ven en el futuro de nuestro país, de ese cúmulo de jóvenes que tal vez están ocultos. Me ayudaron a poder cumplir ese sueño y fue como llegué a la NASA. ¿Y qué hiciste a la NASA? Platícanos un poco de lo que, ¿qué hiciste, de lo que presentaste, un poco de tus proyectos y cómo te fue? La primera vez que concursé ahí en la NASA era una misión, que era establecer una colonia en la luna de Europa, que está orbitando alrededor de Júpiter. Europa es una luna, pero gracias a las condiciones que tiene puede albergar vida. Entonces se trabajó en un proyecto para diseñar toda la colonia, los sistemas de comunicación que eran de la luna de Europa a tierra, los sistemas de propulsión, el diseño de la aeronave también, que iba a llevar a nuestras ondas hasta Europa. Entonces esa fue la primera misión que desarrollamos allá en la NASA. O sea, yo estaba súper emocionado, contento, feliz, porque imagínate un sueño que tenía desde que estaba pequeño. Estoy en la NASA, voy a agarrar y todo, ¿no? Pero a la vez tenía mucho miedo porque estaba en otro país, estaba lejos de mi casa y era algo muy grande. Pero tenía ese coraje, todo mi pueblo atrás apoyándome, a todas las personas que confiaron en mí y me brindaron su apoyo. Eso me hacía suficiente para decir, tengo que representar bien a mi país y darlo todo. ¿Qué se siente representar a México en Estados Unidos? Compartiendo experiencias con tantos chicos de otros países. Realmente me siento muy orgulloso porque a todos los lugares, incluso he ido a Rusia igual. De hecho, el vínculo que tiene la universidad con Rusia es igual muy, muy, muy grande. Porque estoy enamorado de los mexicanos de mi país, porque veo a toda esa gente trabajadora. Y sé el talento mexicano que tenemos de todos los jóvenes y creo que es bueno resaltarlo. Recordarle al mundo que México es grande. Me comentabas, ¿ya fuiste por segunda vez a la NASA? Platícame ahora esta experiencia y ¿qué hiciste allá? Esta segunda vez cambió todo. Ya no era la luna de Europa, la misión en Júpiter, ya no era nada de eso. Ahora lo más importante era plantearles un material a los científicos de NASA y a Alpha Space y a EXA, que eran los que están en colaboración trabajando para mandar misiones. Era un material que fuera resistente a diferentes propiedades térmicas, rayos de ultravioleta, radiación cósmica, a los oxígenos atómicos que alteran lo que es el material. Esos materiales son de gran importancia para los transbordadores, para los satélites, para las ondas que manden, para todo cualquier tipo que sea aplicado en Aerospace y quieran mandarlo. Entonces lo que propuse fue un material compuesto, el cual lo que hace es tener mejor resistencia a todo este tipo de características que te había mencionado. Entonces a ellos les gustó mucho porque pues igual hicimos el cálculo de lo que era todo el modelo matemático y cómo se iba a comportar ese material en el espacio. Igual eso les fascinó. Entonces solamente hubo primero y segundo lugar. Es un orgullo decir que un material mexicano va a estar en la estación espacial. Jonathan, bueno, hoy viene de verdad engalanando esa sección de aquí entre nos. Con la chamara, pero tú me platíquenme un poquito. Te doy el micrófono. Como pueden ver traigo aquí pues mi bandera que para mí me llena de orgullo llevarla para todos lados. Igual traigo aquí la bandera de las universidades BIS que es de mi universidad, de mi casa de estudios de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo. Acá arriba traigo la insignia de Seguritex, la empresa que igual me apoyó para llegar hasta NASA. Otra insignia que es de, que dice mexicano ch***, que es de los Mexican. Una empresa que se dedica a ayudar a las comunidades rurales, ayudar a todos los pueblos indígenas. Igual acá traigo de la parte de la, de AECSA, que es la conexión con NASA aquí en México. Y acá traigo el otro que es de NASA. Ah, hay algo que también me gustaría destacar. Igual me acaban de hacer embajador por parte de AECSA y de NASA. Así que vamos a trabajar mucho para llevar más mexicanos a la NASA. Y pues impulsar incluso aquí más este tema de la aeroespacial. Porque realmente es algo que me preocupa. Y quisiera ver a mi país un día posicionado muy, muy, muy lejos en el espacio. Platícame, ¿cómo te ves a futuro? ¿Qué proyectos tienes a futuro? Mi proyecto futuro principalmente es terminar la carrera. Después hacer mi maestría en ingeniería espacial, ser astronauta. Quiero estar en la NASA y quiero ir a Marte, que es lo que más me apasiona. Un último mensaje para los jóvenes que te van a ver por televisión. Hola, soy Jonathan Sánchez. Tengo 20 años y yo les pregunto a todos ustedes, ¿qué están haciendo en este momento para cumplir todas sus metas? Como pueden ver, no soy diferente a ninguna otra persona. Tengo las mismas cualidades que todos ustedes. Confío en el talento mexicano y sé perfectamente que pueden llegar muy lejos. Así que demuestren que México es ch*** y grande. Demostremos que México tiene muchas personas talentosas. Que México es ch***, como tú lo decías. En la cámara Kevin Breton, por favor los invito a que sigan, por supuesto, en la programación de Telecable. Yo soy Carla Núñez y nos vemos la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!